Mi gente, buenos días. Primera vez que me voy a subir a este tren, y tal vez que es bien veros. Y nos vamos a... Entusiasmada, Rosangel Espinosa vive inolvidables días en Italia. La chica selfie vacaciona en Venecia junto a su sobrina Blanca y no deja de compartir detalles del viaje más placentero y relajante que ha realizado en los últimos años. Y es que no solo coincidió con Angelina Jolie, sino que también habría encontrado al amor de su vida. Ahora mi maleta. Angelina Jolie. Dorana, me la de tu tiana. Te doy con mis maletas. Ahí está Angelina Jolie. Por su paso por Venecia, Rosangel la conoció a un atractivo joven llamado Karim, que se convirtió en su héroe. ¿Por qué? Según contó la competidora de su exguerra, fue rescatada por el italiano, ya que se encontraba perdida. El momento que conocí a mi Karim, un ángel, escribió Rosangela sobre un video de cómo se encontró con el joven italiano. KFC en Venecia. En otra publicación, Rosangela publicó Tan lindo Karim, les cuento que lo conocí justo regresando al hotel y el destino me envió a un lugar raro y pedí ayuda porque en Venecia te pierde fácilmente. Justo se acercó este ángel maravilloso que me ayudó. Es italiano. ¿Será el amor de mi vida? Manifestó Rosangela Espinosa. Le voy a presentar a mi amigo italiano. Saluda. Hola, Perú. Así es, Rosangela hizo una encuesta para que sus seguidores opinen sobre su sonado encuentro. Pero eso no fue todo. Espinosa acompañó la imagen con el tema La Cosa Más Bella del cantante italiano Ero Ramazzotti. La verdad que son muy lindos. Aquí estamos justo paseando. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Suscríbete!